Un gran saludo para todos, y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiopatología humana. 1. Clase número 6. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar, todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar, suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. ¡Gracias! Saludos estudiantes. En los temas anteriores, estudiaron la lesión y muerte celular y la respuesta inflamatoria. Procesos generales que obligatoriamente están seguidos de la restauración de los tejidos lesionados. El mito griego de Prometeo, donde un buitre arrancaba el hígado del héroe cada noche, pero en la mañana le había crecido nuevamente, ilustra la reparación tisular. Mecanismo de vital importancia para la supervivencia del organismo. Contenido que orientaremos a continuación. Al terminar la actividad orientadora, ustedes deben ser capaces de mencionar las diferencias entre regeneración y cicatrización. Como formas de reparación en relación con la morfología, las consecuencias funcionales y las evidencias diagnósticas. Mencionar las diferencias entre la cicatrización por primera y segunda intención, atendiendo a las características morfológicas. Enumerar los factores que pueden modificar el proceso de reparación y sus consecuencias patológicas de importancia médica. La renovación fisiológica es el proceso mediante el cual el organismo sustituye las células que envejecen por otras células jóvenes con iguales propiedades. Ejemplos, la producción de eritrocitos en la médula ósea y la sustitución de las células epidérmicas normalmente descamadas. A diferencia de la renovación, la reparación tisular en la capacidad del organismo para restituir o reemplazar las células dañadas o muertas. Y reparar los tejidos después de la inflamación con el fin de restablecer la continuidad anatómica y de ser posible la actividad funcional. Existen dos formas de reparación, la regeneración cuando se produce expensas de las células del paréntesis del órgano lesionado y la cicatrización o curación cuando se realiza con las células del estroma o tejido colectivo. El tipo de proceso reparativo que se lleva a cabo en un órgano o tejido lesionado depende de la capacidad de regeneración que tengan sus células. Estas se clasifican según su capacidad de regeneración en lables, estables y permanentes. Es necesario que rememoren el ciclo celular y cómo la especialización de las células determina limitaciones de multiplicación en algunos tipos de ellas. Las células lables están en el ciclo continuamente, proliferan durante toda la vida y se multiplican para sustituir a las que envejecen. Ejemplos, las células epiteliales que recurren en el sistema digestivo y respiratorio, la vagina, el cuello uterino, las trompas de falopio y la mucosa endometrial. Así como las células de la célula ósea y la de los órganos linfoides y hematopoieticos. Las células estables son aquellas que conservan su capacidad de regeneración. Normalmente no entran al ciclo celular. Esto puede suceder ante un estímulo que requiera del proceso de reparación. Ejemplos, las células parenquimatosas de los órganos glandulares, como el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Las células más enquimatosas, como los fibroblastos, los osteoblastos, los condroblastos y las del músculo liso. Las células del endotelio vascular y las células de los túbulos renales, entre otras. Las células permanentes son las que no se reproducen después del nacimiento. Tienen alto grado de especialización, por lo cual una lesión extensa determina una pérdida de la función. Ellas son las neuronas, los conos y bastoncillos de la retina, las fibras musculares miocárdicas y las estriadas. La regeneración parenquimatosa es la sustitución del tejido lesionado por células parenquimatosas del mismo tipo. Ocurre en órganos constituidos por células labiles y estables. Propicia la recuperación de la integridad anatómica y funcional del órgano, siempre que se haya conservado el estroma, especialmente la membrana basal, quien parece ser la estructura más necesaria para la regeneración ordenada. El ejemplo clásico es la regeneración hepática, después de una hepatectomía parcial u otro tipo de daño. Es importante precisar que aunque las células labiles y estables puedan proliferar, esto no significa que las lesiones de estos tejidos experimenten siempre una reconstrucción completa de su estructura normal. Pues para que sea posible esta reparación ordenada, es necesario que se conserve la armazón subyacente o estroma de sostén de las células parenquimatosas. La cicatrización es la sustitución del tejido lesionado por tejido conjuntivo en forma de cicatriz. Se produce a partir de una reacción local inespecífica del tejido conectivo vascularizado, que trata de restituir la continuación anatómica del tejido lesionado, mediante el depósito de matriz extracelular. La cicatrización es una respuesta fibroproliferativa que parchea más que restaura el tejido. Ocurre en los tejidos constituidos por células permanentes y en aquellos formados por células labiles o estables, donde la matriz extracelular está seriamente lesionada. Recuerden que esta incluye la membrana basal. La cicatrización se caracteriza por la formación de un tejido transitorio y especializado, denominado tejido de granulación. Este tejido joven comienza a formarse aproximadamente 24 horas después de la lesión. Macroscópicamente es blando, edematoso, rosado, vascularizado y de aspecto granular, localizado en la superficie de las heridas. Histológicamente se observan proliferación de fibroblastos y angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos. Estos permiten el paso de proteínas y hematíes hacia el espacio extravascular. Entre los ejemplos de procesos patológicos donde ocurre el proceso de cicatrización y fibrosis como forma de reparación, están la curación de las heridas cutáneas, el infarto agudo del miocardio en caso de no fallecer el paciente, inflamaciones de la pleura, el peritoneo y el pericardio, la curación de úlceras gástricas provocadas por la infección cólica debido a helicobacter piori, la cirrosis hepática y algunas enfermedades pulmonares como la silicosis. Tomaremos como ejemplo la curación de las heridas de la piel para explicar los principios generales de la reparación que se aplican en la mayoría de los tejidos. La curación de las heridas cutáneas se clasifican en cicatrización primaria o por primera intención como ocurre en la incisión quirúrgica limpia no infectada aproximada por suturas quirúrgicas y en cicatrización secundaria o por segunda intención producida en heridas con pérdida extensa de células y tejidos como ocurre en las quemaduras, las heridas infectadas y las úlceras, entre otras. En ambos tipos de cicatrización se distinguen los siguientes procesos. La migración y proliferación de fibroblastos hacia el lugar de la lesión desencadenada por una serie de factores de crecimiento y citocinas provenientes de las plaquetas, de las células inflamatorias, sobre todo de los macrófagos, y del endotelio activado. La neoformación vascular o angiogénesis que comienza entre las 48 y 72 horas de establecida la lesión y continúa durante varios días. Luego disminuye paulatinamente contribuyendo a la palidez de la cicatriz. El depósito de matriz extracelular con la formación de la cicatriz acompañada de aumento de la síntesis de colágeno por los fibroblastos y disminución de su degradación. La maduración y remodelado de la cicatriz, donde continúa la regresión vascular y el tejido de granulación, se transforma finalmente en una cicatriz avascular y pálida. En el esquema se representan los pasos secuenciales en la curación de las heridas por primera y segunda intención. Noten en la cicatrización primaria que la incisión produce la muerte de un número limitado de células epiteliales y de tejido conectivo, así como la pérdida de la continuidad de la membrana basal. La formación de un coágulo de sangre que contiene fibrina y células sanguíneas cuya deshidratación forma la costra, que cubre la herida para luego continuar con la secuencia que se indica. En la cicatrización por segunda intención, existe un amplio defecto tisular con pérdida de faneras que se rellena con un gran coágulo de fibrina. La reacción inflamatoria es más extensa porque existe mayor cantidad de residuos y detritos celulares a eliminar, se forma mayor cantidad de tejido de granulación y ocurre el fenómeno de contracción de la herida. En este participan los neofibroblastos, con formación de una cicatriz más abundante y adelgazamiento de la epidermis a un ritmo más lento. Profundicen este contenido en la bibliografía recomendada, en las imágenes de la galería y en las del neopat, y describan las características de la cicatrización por primera y segunda intención, basándose en las similitudes y diferencias entre ellas. El proceso de reparación no siempre se desarrolla satisfactoriamente. Existen factores locales y sistémicos que influyen en el mismo. El proceso de reparación no siempre se desarrolla satisfactoriamente. Durante el proceso de curación de las heridas, pueden surgir complicaciones por anomalías en cualquiera de sus componentes. Estas se agrupan en tres categorías generales. La formación deficiente de la cicatriz, que puede ser por inadecuada cantidad, y o calidad del tejido de granulación, o la formación defectuosa de la matriz celular, la excesiva cantidad de componentes de la reparación, y la formación de contracturas. La formación deficiente de la cicatriz provoca deicencia de la herida. En esta influyen las deficiencias metabólicas, la hipoproteinemia, la malnutrición, y la caquexia cancerosa. Provoca también formación de hernias de incisión, y ulcedación en las heridas de los miembros inferiores, en pacientes con várices o ateroesclerosis marcada, en pacientes con neuropatía periférica diabética, y en aquellos con afectación de la médula espinal, por sífilis terciaria, lepra, u otras patologías. Las alteraciones del proceso reparativo, producidas por la formación excesiva de sus componentes, están en dependencia del elemento en exceso. Si es tejido de granulación, se forma el tejido de granulación exuberante. Si proliferan los fibroblastos y otros elementos del tejido conectivo, da lugar a los tumores desmoides y a la fibromatosis agresiva. Y si es colágeno, provoca cicatrices hipertróficas y queloides. La formación de contracturas es una exageración en el proceso de contracción con deformidades de la herida y en el tejido circundante. Se desarrolla sobre todo en las palmas de las manos, las plantas de los pies y en la zona anterior del tórax, frecuentemente después de las quemaduras. Profundicen en el papel que desempeñan los factores modificantes del proceso reparativo en la aparición de las complicaciones del mismo. El proceso reparativo es importante porque propicia el restablecimiento de las lesiones. Cuando ocurre regeneración parenquimatosa, se mantiene la estructura y función del órgano lesionado. Cuando ocurre cicatrización, se restituye la arquitectura tisular con formación de una cicatriz que puede acompañarse de disfunción permanente. El conocimiento de este proceso permite elaborar un criterio médico de la evolución de una alteración del proceso reparativo y su repercusión funcional. La sustitución del tejido normal por tejido fibroso, como ocurre en los procesos de reparación por cicatrización, se evidencian a través de los exámenes imaginológicos. Entre los utilizados con más frecuencia están los rayos X simple y contrastados y lecografía. Aprecien en el rayos X de tórax como secuela de una tuberculosis pulmonar la radioopacidad en ambos lóbulos superiores con aspecto de fibrosis. La imagen que ofrece el ATAC permite confirmar el diagnóstico. La sustitución del tejido pulmonar normal por fibrótico produce alteraciones funcionales por pérdida del intercambio al biolo capilar. En su práctica docente, deben enfatizar en la repercusión funcional y las complicaciones que se producen a consecuencia de la fibrosis. En el día de hoy orientamos el estudio de la reparación. A manera de resumen, les mostramos el esquema que ilustra las dos formas de reparación, la regeneración parenquimatosa y la cicatrización. Recuerden, al estudiar el tema, que el desarrollo de uno de estos dos mecanismos está en dependencia de la capacidad de regeneración de las células lesionadas y del grado de afectación de la matriz extracelular, por lo que es importante establecer la relación entre las alteraciones estructurales y la repercusión funcional en cada uno de los casos. Utilicen para esto las imágenes del neopat y de la galería. Aplica esta relación al analizar los procesos patológicos en la práctica docente. En la reparación por regeneración, se sustituyen las células lesionadas por células parenquimatosas del mismo tipo. Se restituye la estructura y la función del órgano. En la reparación por cicatrización, se restituye la arquitectura del órgano lesionado con una cicatriz. Puede producir incapacidad funcional. La formación de tejido de granulación por proliferación de vasos sanguíneos y fibroblastos caracteriza a la reparación por cicatrización y fibrosis. La curación de las heridas cutáneas se clasifican en cicatrización por primera intención, como ocurre en la incisión quirúrgica limpia, no infectada, aproximada por suturas quirúrgicas, y en cicatrización secundaria o por segunda intención, en heridas con pérdida extensa de tejidos. En la cicatrización por segunda intención, la reacción inflamatoria es más extensa porque existe mayor cantidad de residuos celulares a eliminar. Se forma mayor cantidad de tejido de granulación y ocurre el fenómeno de contracción de la herida. Estas características permiten diferenciarlas de la cicatrización por primera intención. Existen factores locales y generales que modifican el proceso reparativo e influyen en la aparición de sus complicaciones. Las complicaciones del proceso reparativo producen trastornos funcionales y se evidencian a través de los exámenes imaginológicos. Los procesos patológicos de teología genética generalmente afectan diferentes miembros de una familia. En la próxima actividad orientadora iniciarán el estudio de las causas, la transmisión y las características fundamentales de estas enfermedades.